La razón de estar aquí en la Atagua en estos días, que era venir a hacer una demostración de anillamiento científico con el grupo de chicos del Fly High Bird Club, que han estado trabajando desde hace ya más de un año, y que es un tema que han hablado cuando les enseñaron sobre las aves y sobre las metodologías de investigación, y pues es maravilloso porque permite ver a las aves de cerca en la mano, que es algo que uno nunca tiene la oportunidad de hacer. La idea fue montar una pequeña estación en la que tenemos redes de niebla, una estación de procesamiento de los pájaros, y mostrarle a los chicos cómo es el proceso, cómo se maneja una estación de anillamiento, para qué sirve, cómo se hace todo el proceso, y por supuesto, ver las aves en la mano, identificarlas, tomar algunos datos, y volverlas a dejar en libertad. Gracias. 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 Gracias.